A ti sea la gloria A ti sea la honra A ti mi Dios eterno, mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea la honra A ti mi Dios eterno, mi Jesús Eres santo, eres santo Santo eres tú Eres digno Eres digno Digno de adoración Eres digno, Señor A ti sea la gloria A ti sea la honra A ti mi Dios eterno, mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea la honra A ti mi Dios eterno, mi Jesús Eres santo Eres santo Eres santo Santo eres tú Eres digno Eres digno Digno de adoración Digno de adoración Digno de adoración Porque ante ti, Señor Se doblará Toda rodilla Y toda lengua Confesará Que tú eres Dios Eres el alto Y omega Principio Y fin Eres cordero Y molado Mi Redentor Digno de adoración Eres santo Eres santo Eres santo Tú eres santo Santo eres tú Eres digno Tú eres digno Digno de adoración Al único y sabio Dios Sea toda gloria Señor Señor